Para preparar esta rica receta que es tradición ecuatoriana, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 500 gramos de morocho partido, un litro de leche, 3 funditas de pasas, un par de pepitas de pimienta dulce, canela en rama y azúcar. Previamente a la preparación de este rico manjar, vamos a dejar remojando el morocho en un litro de agua. El paquetito viene con este polvo que es polvo de maca y lo vamos a poner ya cuando estemos preparando nuestro morocho. Así que Dios mediante, nos vemos mañana. ¿Qué tal amigos? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Me he levantado con todas las ganas de desayunar un rico morocho, ya lo dejé remojando la noche anterior y vamos a degustar con las ricas empanadas de queso de la tienda de mi vecina. No voy a poder preparar con empanadas de viento, que usualmente es la combinación, porque no conseguí todos los ingredientes por esto de la cuarentena. Pero no me va a impedir que yo pueda servirme este rico manjar y lo quiero compartir con ustedes. Así que nos vemos dentro de un poquito en mi sabrosa cocina. Bien, ¿se acuerdan que yo les había dicho que debemos dejar remojando el morocho de un día para otro? Ahora ya lo he lavado bien, lo he cernido y lo voy a colocar en una olla con 3 litros de agua para que se cocine bien. Bien, ahora he puesto yo a cocinar, como les dije, en 3 litros de agua el morocho. Le puse un chorrito de aceite, ¿sí? Porque ese es un secreto, como lo hacía mi abuelita. Y ella le ponía el aceite con el fin de que no se pegue el morocho, de que no se asiente en la olla. Y no tengan miedo porque no queda feo. Al final ya les voy a enseñar cómo queda bien rico este manjar, este morocho. ¿Sí? Acá está el morocho bien suavito. ¿Sí? Miren, está bien cocinadito, está suave. Y ahora lo que voy a hacer es echarle el litro de leche. Voy a revolver y revolver bien para que no se pegue. Y a su vez le voy a echar el polvo de maca que viene acompañado en una cundita dentro de el morocho. ¿Sí? Es un polvito para que esté. Aquí está el polvo de maca. Yo lo he diluido en agua, ¿sí? En esta tacita. Porque es un sobrecito no da más. Entonces ahorita voy a echar mi preparación. Ahora voy a devolver, devolver para que se mezcle todo. ¿Sí? Y voy a dejar cocinar hasta que esté espeso. En tanto va espesando mi morocho, voy a echarle unas ramitas de canela y unas pepitas de pimienta dulce o pimienta de olor. Y cada ciertos minutos voy a ir dando vuelta para que no se pegue. Esto ya mismo está y va a quedar delicioso. Ya está espesito mi morocho. Ahora voy a echar las pasas. Y luego voy a echar el azúcar al gusto. Yo no puedo poner mucho dulce, ¿sí? Pero ustedes van a poner realmente lo que ustedes sientan que necesiten a su gusto. ¿Sí? Yo tengo azúcar morena. ¿Sí? Lo ideal en esta receta es endulzar con panela molida. No tengo a la mano y voy a utilizar azúcar morena. y voy a seguir revolviendo, revolviendo, revolviendo durante unos 10 minutos más. Ya está listo mi morocho. Está espesito, está con el dulce necesario para poder servirme. Ahora les voy a mostrar en la mesa cómo quedó. Les comento que yo le puse un chorrito, una cucharadita chiquita de esencia de vainilla como para darle un toquecito. Si ustedes desean le pueden poner también. Entonces, nos vemos en la mesa. Bien, aquí les comparto la tacita de morocho. Es tradición aquí en Quito servirnos con una empanada de viento, pero por la situación no tengo los ingredientes para hacer una empanada aquí en casa y pues he conseguido en la tienda las empanaditas de pan con queso. ¿Sí? Ahí está. Les acerco un poquito más. ¿Sí? Y es una delicia. Hagan también en casa, amigos, y buen provecho.